Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé ¡Ah! 16 días y empieza Furia, bebé El programa que te enseña todas las tardes A vivir la vida A tener sueños y a perseguirlos porque no A creer en que tu amigo es tu amigo y tu amiga es tu amiga Un programa que te acompaña durante tus tardes Sean soleadas o nubladas Frías o calientes ¿De arriba o de boca? ¿De arriba o de abajo? ¿Se como mojado? ¿Blanco o negro? ¿De barrio o de Oriana? ¿Tito o Puente? I'm everything I am Because I love you Sí dice, ¿eh? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Es Dani? No vino Danila para que haga esto No vino Danila Él ve que no está Danila Esto para joder Para joder Danila está Arranca los kioscos Danila se fue a hacer su kiosco Porque, ¿saben qué? Gobierna Miley Que ya entregó Ushuaia Sí, directamente Un punto estratégico Para quedarse No solo con el litio Sino con el territorio Más deseado Por todo el mundo El sur Nuestro sur Y ahí está haciendo Fideos fino Con la yankee que vino Fideos fino Fideos fino Con los campos tipo La novia rebelde ¿Y dónde están los hijos De Sumá De P Ojo, ¿eh? ¿Dónde está la gente indignada De los medios? La gente indignada de los medios Lo que pasa es que vos confundís Porque estás indignada El nuevo nivel de indignación Sí Por la pobre chica Que hace una cortina Con dos lámparas Sí Y unas cosas de café Sí Que con lo de la realidad del país ¿Confundo la gente? Es como Sí ¿Sabes que estás? ¿Qué? Sí, claro Crazy Crazy ¿Qué estoy crazy? For you, baby ¡Ah! Es verdad Esta es la canción de Miley, Crazy Sí Maneco la misma intensidad Para diferentes tipos Claro Para cosas que Tienen que tener Una especie de nivelación Porque no es lo mismo Una estúpida en Instagram Tito que puente Que estar ocupados por ¿Qué? Estados Unidos Por tener una base militar Junkie Yo creo que el votante del PRO Igual ¿Ah? Está chocho Sí No ¿Ah no? Para mí Le jode Porque el votante del PRO Clase media Que le está perdiendo Con esto Sí Los precios Sí No los ricos millonarios Claro Para mí es como que Le rompe las bolas Porque medio que no le importa Medio esto O sea No le importa No le importa Porque no entiende Porque no entiende Porque no entiende Claro No le interesa No le interesa Porque no entiende Que le va a afectar igual Claro Claro ¿En qué? Claro 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 Pero Extraño el facho Que quería su país El facho nacionalista Comienzo a extrañar Al facho nacionalista No hay más No hay más Se han muerto Bueno Chicos ¿Saben qué? Además pasó como sin pena ni gloria Tres, cuatro Instagramcitos No La rutina de hoy Realmente A ver qué dice La rutina de hoy es Le sacaba una Van a rodar cabezas Van a rodar cabezas Esto le da sofobio Yo no sé Esto le da sofobio Esto es sofobich Y ¿sabés qué? No cosí trabajo en ningún lugar No solo aquí Sino en ninguna otra radio Esta ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tenemos? Está vacía La rutina está vacía ¿Sabés lo que significa? ¿Qué? Que la producción confía En nuestro ingenio Claro Y en nuestra En nuestro carisma En el sentido del show Y en nuestro sentido del show Chispa Así que le llaman Hoy vuelven los mensajes Hoy vuelven los mensajes Hoy hablamos con la gente Como hacen todos los ladris Claro Claro Porque hay gente Ladri Que se llama Standapere Que se llama monologuista Y se paran en el escenario A hablar con la gente Igual la única que hace eso Y me cae bien Es Connie Valerini Así que ella está fuera De este análisis Connie tiene un feeling Que le cuentan también cualquier cosa Pero todo Lo demás no me gusta Solo Connie tiene habilitado El pase para hablar con la gente Porque lo inventó Porque la verdad Ella empezó a joder con eso Y ahora todos quieren eso Me ha dicho Un prestigioso profesor El mejor El mejor El mejor Que hay gente que le pide Estudiar eso ¿Hablar con la gente? Carisma se llama ¿Qué le dicen? Sí, sí ¿Qué le dicen? Che, Félix ¿Te acusó de esto De hablar con la gente? Ay, Dios ¿Hablar con la gente? Sí, nena, sí Porque la ven a Connie Porque hasta en la luna Se funcione Acotadas Claro, es verdad Quiero hacer esto Claro No, solo Connie puede hacerlo Nadie más Punto Se acabó Yo creo que Las pocas veces que intenté Hablar con la gente Porque no tenía nada O sea, estaba borracha ¿Qué sé yo? Sí Che, nadie Cri, cri Como que me tiene miedo Yo no doy esas Seguridad No, hoy me genera una ansiedad Yo enseguida Doy nada No, nadie me contesta Se ríen ¿De qué se ríen? Conteste Bueno, chao O sea, que hoy pasaste Los audios de quienes nunca pasás, chiqui Como el mío Este es un problema con el chique Que tienen que arreglar ustedes con el chique El chique cara rara Hola Estoy cagada de calor Sí No, quiero saber qué dice Ah, chique Ah, no, pero chiqui Estoy vestida de pies a cabeza Como si fuera 6 de julio Por el tema de dengue Y todo esto es porque tengo miedo Que me piquen los mosquitos Yo dije Me pongo una falda Como ahora que me han regalado un off Y estoy agradecidísima Me puse un vestido Un vestido Hagamos gags igual Hagamos gags Hagamos pilloleadas Como hacían En Bacarata Hacíamos unas media heavy No, no Yo te recomiendo Que no hagas pilloleadas Tocamos una puerta Sí Y aparecemos tipo disfrazados Sí Ay, chicos, por Dios Sí, o les robamos Los de negros Tiramos al río A ver cómo vuelven Cosas divertidas ¿Entendés? Arreglate Catalina Los iPhones Les ponemos en el café Un cacaculi Y jajaja Después en la función Mira cómo se quedó Bombitas de olor por todo el hotel ¿Cómo? Bombitas de olor es fabuloso Jamás Una sola vez Sentí una bombita de olor Es asqueroso Me parece que no existen más, ¿no? O se venden Yo creo que los chicos Se divierten con otras cosas Hemos tirado en mi colegio Y es una risa barba A ver si Es un autoflagelo Porque también me lo que lo hablés vos Pero te causa tanta gracia Que te reís Para, en mi curso ¿Qué hacías de pillo? De las pilloladas Yo no lo hice Pero en mi curso Una chica hizo ¿Qué? Tiró una bombita de olor Para que nos cambie de aula ¿De cuál? De aula Para mapear las bolas Ah, y bombitas de olores Y me acuerdo que profesor Se llama Palombo ¿Es como Palombo? Empezó a sentir dolor feo Sí Y se dio cuenta Que no era un gas Porque tranquilamente Puede ser gases No, que son muy fuertes Y ¿sabes lo que hizo? Se fue todas las puertas Y las ventanas Y nos dejó adentro Y él por la ventana Miraba como nos estábamos Fumando todo el olor De la bombita de olor Y no nos cambiaron de aula Bien, Palimbo Palimbo Esa es mi escuela Palombo Palombo Un saludo muy grande Bombita de olor Bien, Palombo Porque les dio una enseñanza Sí Más saben los viejos Que por viejos Que por jóvenes Mirá, hay unas que son de vidrio ¿Cuánto está una bomba de olor vieja? Unas de vidrio ¿De vidrio? Sí, como el envase Es como si fuera Y esos salen 10.000 Y vienen Pero son Me parece que son vintage De colección O todavía tienen Efecto No, no, no Ningún vintage Todavía tienen efecto La gente hace preguntas Hola, ¿cómo se utiliza? ¿Se puede romper del cogote Y luego esparcir? Le me más Acá me detengo Y la gente El dueño de las Contame todas las preguntas El dueño de las cosas Indignado Le responde Sí, o lo tiras al piso Y la pisa Saludos Valentina La puta que te parís Pelotuda, Valentina Otra pregunta Hola, ¿se puede comprar mañana Y retirar directo por Castelar Mañana mismo? La desesperada La necesidad La de repente Las necesita Ya Yo quiero comprarlas Y pasarlas a buscar Inmediatamente Necesito tirarlas ya ¿Se puede comprar? Sí, podés Le responde ¿Puedes comprar mañana Y retirar directamente de Castelar El mismo día? Bueno, dale Estamos cerca de la universidad Estamos cerca de la universidad Abierta de Interamericana En Tigre Buenas, me pasaría Dirección y oficina Y horarios para retirar No puedo No puedo Esa parte de información Muchos los motivos De esta gente De que está buscando La urgencia No, la urgencia Necesito ir a buscarla ya ¿Hasta qué hora de abrir? A ver, vamos a seguir Después hay otras Que son de plástico Más tipo mielcita ¿Pero esas cómo se rompen? ¿Puedes arruinar una boda Por ejemplo Con boguita de olor? Podés arruinarla Muchísimas cosas Con boguita Porque es realmente fuerte Compramos Podemos acá Comprimos No, comprimos Cosa que la gente No, nena Afecta hacia el fin de Ponga desde ahí Pongamos Esta Radiodifusora Es una bombita Lo que necesitamos Hola, ¿cómo está? ¿Se puede retirar Por algún punto de envío? Buenas tardes ¿Hasta cuántos Acá la pregunta Atención ¿Hasta cuántos metros Puede sentirse? ¿A 5 metros O a 10 metros Llega el olor De la bombita? ¿No será la señora Esta que vino Con mi ley, ¿no? Que se lleva todo esto A Estados Unidos ¿Cómo armamos nuclear? ¿Cuántos minutos Perdura el olor? ¿Qué está planeando la gente? ¿Pero qué planean? Y le responde Depende de dónde se tira Si lo tiras en un lugar cerrado Va a tener más alcance Y va a durar más el olor Chicos, la dueña La dueña de las bombitas Está hinchada Muy bien, la dueña Como contesto Más preguntas Podemos tirar bombitas De olor en Ushuaia Así se van los yanquis Ay, es por ahí Amiga, es por ahí Bueno, ya no están listos Estoy en el auto Bajo el agua ¿Ya puedo bajar la manivela? Uy, sigue No, sos un fantasma Si estás desde ayer No estás hablando vos Estás hablando Tu espíritu muerto Bueno Sí, ¿qué? ¿Qué? Decime Esta sección La hace Lichi en YouTube No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero lee comentarios De publicaciones insólitas Insólitas Ahora hay que ver ¿Quién es Lichi, eh? Hay que empezar A alguien que me explique ¿Quién es Lichi? Es un hombre Es una mujer Es no binarie Es joven Es viejo Seguramente joven Pero si tenemos que contar Todas las cosas Que hicimos acá Durante tantos años Y las hacen ¿Sabes lo que hicimos? No, eso no es un comentario Muy intencionado No es buen intencionado ¿Sabes qué hacíamos nosotros? ¿Te acordás? Que eran las últimas compras Leíamos nuestras últimas compras De Mercado Libre Ay, sí ¿Te animás? Sí Últimas compras de Mercado Libre Todos Ustedes dos también Hoy Ah Fushi ¿Qué compraste? No, qué poco Compré las tabletas Preguntas Rapapuf Ahí se da Rapapuf Bien Yo compré El libro El libro Tengo que leer Hace mucho Lo leo El libro Romancero Guaraní ¿Eso compraste? Un libro que se llama Romancero Guaraní Compré Que es de poemas guaraníes Que he leído aquí En este espacio Un coso para fumigar mosquitos Todo Yo compré Un teléfono De Un teléfono Nokia 110 ¿Qué? O para una publicidad No Igual Sin Básico Básico Tiene cámara Radio MP3 ¿Para qué? Y básico Con las teclas Para mi mamá ¿Qué? 39 mil pesos ¿Qué le compraste Ese teléfono Porque nosotros No sabe Usar la pavodota Ah, está muy bien Compré ¿Qué compraste? Una mini pimer Ay Ah, che Qué pudiente ¿Qué más? Una funda Para un piano ¿Qué? ¿Y qué más? Ojo con el tercero Este ya es cualquier cosa Naranjuz No Te dije ¿Compraste naranjuz? Sí, pero fue para mi fiesta A mí no me invitaste a esa fiesta A la Choque Es para la Choque ¿Qué haces? ¿Para la Choque qué? ¿Regalás? O de Choque Bien Mañana, mañana, mañana A mañana A confundar ¿Y mañana hay naranjú en la Choque? No, no, no Esto ya fue de otra fiesta Ya sucedió Sí ¿Y salió bien lo del naranjú Que tirabas naranjú a la gente? No, salió mal Porque la gente La gente de La Paz No sabe Que te invita con los freezers Y medio que no sé Hay mucha mercadería Y bueno No se congelaron del todo ¿Cuántos habías comprado? ¿50? 200 ¡No! Chique ¿Y qué pasó? Contá todo Poné música triste Contá todo Desaparecieron No sé Desaparecieron Se los comieron No, para mí se los comieron En ese sentido Fueron utilizados ¿Dónde están los ¿Cómo se llama? Naranjú Necesitas un asistente ahí Un productor Un productor Sí, hace todo Última compra de INE Algo de bebés Ya te lo digo Sí, fue para Navidad Un juguetito de masas Hace mucho tiempo fue Claro Bueno, no hay plata INE no tiene la droga Que tengo yo con Galperín Está bien Sí, sí, sí Vos tenés un problema Yo tengo un problema grave Compremos mitero también ¿Qué mosquite? No Un mosquitero para el carrito Estúpida Buah No, las cosas No, las cosas que he comprado ¿Sigo? Sí, a ver vos A ver, espera que busco Patitos de goma Un martillo Yo compré algo muy hermoso Para Navidad Un pad De práctica de batería ¿Para quién? Pearl Para mi señora Que se entretenga un poco Mirá que monada Compré un mapa Atlantis No, no, no El chiqui ganó El chiqui re ganó Re ganó el chiqui ¿Para pintar? Sí Era un regalo para una Una señorita El sobrino Para el sobrino Le hago un sobrinito ¿Qué le vas a regalar? No, mire que buen chongo Le compra a los sobrinos, eh Atención señora Guau, se desesperan ahora Llega a los barbijos Sí Ah Yo compré platos Bien Bien, no, no Las tuyas son Las compras de Ine Obviamente completamente racionales El chiqui en Disney Directamente comprando cosas en Disney Y vos en Narnia Bueno y acá aparece la estafa del año ¿Qué? O la compra al pedo Mosquitero portátil De viaje desplegable Sí Para interior, exterior Voy a tapar el precio Para que no te desmayes Que no lo has usado nunca Sí, lo usé una vez Pero ahora Vuelve a jugar La carpa mosquitero La carpa mosquitero que me has regalado Vuelve a jugar Ah, ¿por qué? Porque ahora el dengue está más heavy Que cuando me lo regalaste Viste que prohibizora Así que tengo Y después también se está poniendo de moda eso Es una carpa Le digo a la gente Es literal tamaño carpa De mosquitero Para estar en el exterior Y con las criaturas Y vi mucha gente con eso Así que Ahora sí Ahora que está de moda Vane lo voy a usar Ahora que vi a diferentes actrices Ah, sí Famosas Calurri Perpiz Calurri Perpiz Red de Calurri Perpiz Un kilo de bicarbonato de sodio Ah, yo compro mucho bicarbonato de sodio también ¿Qué hacen? Para lavar la ropa Sí, esas cosas que mezclas con vinagre Y salen cosas Salen cosas Ah, para eso lo utilizas Para lavar, sí ¿Cuánto sale? Salía 1800 hace No, no No te ponen el precio actualizado Actualizado Chicos, está la luz prendida 250 pesos Pero en el 2020 No, hace cuatro años Chiqui, cualquier cosa Está la luz prendida del patio Sí, ¿qué pasa? Somos ricos A nosotros la luz no nos aumentó ¿Cómo te parece? Pueden apagar la luz del patio Chiquis, hoy No viene Dani por tema kiosco No viene Kaku por tema beba Bueno, no es una beba Ya es una chica grande Es bebé ¿Pero hasta qué edad es bebé? Cuatro Para mí cuatro Pero dicen que uno Hasta el uno No, nena ¿Sabés que hay una denominación En inglés? Si me permitís Ahora que somos de Estados Unidos Colonia Yankee No, ahora ya está Por eso Es todo lo que quieras Toddler Toddler Se le dice Cuando deja de ser bebé Para empezar a caminar Entonces es baby Y después viene toddler Y después ya viene kid Ah, no sabía el término ¿Tres, Toddler? ¿Dos? ¿Uno y medio? Es como en vez de dividirlo en años Lo dividen en su capacidad para caminar Claro Pasa que tu hijo es Toddler ¿El mío no? ¿Todavía? No, bueno Feo, feo No sé si es así Después en la plaza Toddler No, por eso Todas las madres llorando en la casa Caminá Vane hizo la que hizo La que hace Homero Los hizo cuando cumpleaños Bar Eh, Marge ¿Qué? Que le compra la bola de bowling Ah, sí Le compra la bola de bowling Que es un regalo para él Hola, chiquis Mi última compra fue una lámpara Para hacerme yo misma las Las uñas Las semipermanentes ¿Y? No lo puedes usar Y posible Un reloj Es muy difícil lo de la semipermanente Parece fácil cuando lo hacen Marita Jara La de Chama Y después cuando lo haces vos Te sacás un dedo No jodas Fija, yo me compré A ver Salud dental En forma de vacuna de dengue Si alguna va a ser lo mismo Ah, ¿qué? Déjense de paciencia ¿Por qué? Porque es inhumano La espera que hay Para colocarse la maldita vacuna de dengue Que encima hay que agarparla Y bastante Bueno Encima, ahora es Yo tengo muchas amigas Y me incluyo en este grupo En estado De... Estado de ribotril Situación ribotril Porque el dengue Está matando nuestras equis Muy buenas tardes Ayer cualquier signo De Rafa era dengue Tiene mocos dengue Está con sueño dengue No se puede vivir Muy buenas tardes viejas Bienvenidas a Estados Unidos Gracias Compré un pack de 15 tomas corrientes Para mi casita de la costa Bien Esa Esa es la zapatera Esa es la linda felicidad Esa compra Hola viejas Mis últimas compras fueron Son un casco Para De bicicleta Para mi niña Carísimo Un jugo de mesa Carísimo Y unos amortiguadores Para el auto Porque los hice verga Qué bien Ah, qué bien El mercado La Viejas Mi novia Me acaba de mandar una foto Que compró Para ella Y también para mí La amo mucho También escuché este programa Así que le mando un beso Qué preciosura de novia Nena Baby Toddler Child Young child Young Young adult Adult And Old Hola Marley Hola Son cosas que hay que saber Ahora que somos colonias yankee Son mínimas cosas que hay que saber Para poder funcionar en esta sociedad nueva De los Estados Unidos De Norteamérica Total, total Así que empecemos A Allornarnos Se acabó toda la El mate ya fue Es de estúpidos No, el mate no Se dice mate El mate es de estúpidos Sí Y Y qué más Qué más necesitamos para ser yankees Callate Que es lo que te quiero decir Hubo un terremoto en Manhattan Sí, callate Callate Por supuesto H&M que es el portador De van las noticias Del chat Sí Es abrir el ojo Y ver qué mala noticia Escribió H&M Es una risa Yo ya me río Me río En vez de angustearme Chicos Un terremoto en Nueva York ¿Qué pasó? Jajaja Le puse Pero ¿Qué pasó? Te juro Los vacasilos ¿Están preparados para terremoto? Yo sé que están preparados para huracanes Yo lo pensé Lo pensé muchísimo ¿Lo pensaste? Mira que tiempo libre No lo pensé No, pues ahí es lo que estoy pensando Yo ¿Qué? ¿Que me vas a Nueva York? No Se van a venir todos para acá Ustedes no se dan cuenta Que el futuro está en Latinoamérica Porque esas ciudades Van a implotar directamente Acá no hay terremotos No hay huracanes No hay tsunamis Hay inundación Cada tanto lluvia y se inunda Porque de verdad no te Entendé lo que te quiero decir Pero No vas a comparar con un tsunami Vanessa Pero Ay dengue Acá Se van a venir acá Morirse de dengue Van a venir acá Porque el off de ellos El off de ellos es fuertísimo Vienen acá Se ponen una vez Se ponen allá en Nueva York En marzo Y tienen toda una semana Y en diciembre todavía les dura Por eso te digo Van a venir para acá a vivir Van a venir acá Lo que quieren es vivir Van a vivir acá ¿Nosotras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? El pueblo argentino Nosotras esclavas Pariéndole los hijos Vuelvelo más a morrería Sí Igual estoy para que Haya un socio Socio Inversor acá en Futu ¿Yanky? ¿Yanky? Bueno Capá nos cambian el baño Viste Vos te estás juntando Con gente rara Vos te estás juntando Con gente rara Del señor Granados Que es prácticamente estadounidense Ya le dije al señor Granados Le dijiste sí Usted es prácticamente estadounidense Acá me detengo Sí, sí, sí Vale, quería saber Si ya te cambiaron Las limones de grupo de Whatsapp Ah Al chat de mamis No es si Le cuento a la oyentada Que no vino a mi show Hacía todo un monólogo Sobre el chat de mamis Y el chat de las no mamis Entonces me preguntan si ¿Qué decías Para que la gente Que no vio el show Pero te pueden ver El 18 de mayo En el Dumont Sí Me pueden ver el 18 de mayo Ya lo dijimos No me acuerdo Que decía Pero era Básicamente Que había un chat de mamis Y un chat de no mamis Para salir rapidito Cuando Para organizar rápido Para organizar rápido Para ir a tomar birra Y entonces La oyenta pregunta Si fui trasladada Claro Y vos sabés que ¿En qué quedó eso? No fui trasladada Al chat de mamis No, Malena ¿Puedes contar eso? No, me acabo de Me acabo de dar cuenta Pero me parece Que no hay tal chat De mamis O No me quieren sumar Porque te burlaste Durante tu año Porque me burlé Durante dos años Dos años Pero también me burlaba Más del chat de no mamis Sí De que éramos De que éramos unas Sí Viejas jóvenes Viejas jóvenes Chupando y dale que va Sí, sí Entonces no podemos decir Que me burlé de ellas Me burlé 50 y 50 50 y 50 Pero La otra Que era del chat de no mamis Que fue mami Sí Tampoco está en el chat de mamis ¿Qué pasa con ese chat? Entonces allá hay una guerra De chats acá Que hay que descular Igual en el chat oficial Las Limonas Sí Que hoy subí a Twitter Hay una heroína Que trajo de Uruguay Off para todas Marca Repepuf Tatá Tatá Uruguay Tatá para kids No sé qué Amo Tatá Pero vale Eso es una amiga Eso chiqui Poné en la lista Remeras Tatá Pero no será caro también Pero viejo La vida La vida La vida En el fin del mundo Eso es una amiga Pero eso es una amiga En el fin del mundo A todas además Debe haber traído Sí, un par Mostró una bolsa Mostró una sabol Qué bien Una sabol De off Mostró una sabol Una sabol Como diciendo chicas De repetatá Esto es mi motín Para ustedes ¿Ves? En la dura No dijimos También si quieren Traer off acá Si venís del tercer Cordón de Cururrano Que ahí no creo Que haya pruebas de off ¿Por qué no hay Problemas de off? No entendí Y porque ahí Se consigue más ¿En serio? Sí, pero desde lejos No sabía que ahí Se conseguía más fácil El domingo Me voy a tomar un tren Y voy a ir a comprar off Que no tengo nada que hacer Chao Les traigo Furia Bebé Tres mujeres Triunfando en secreto Desde tiempos Inmemorables 16.45 Es el momento De reflujo de noticias Un montón de cosas Que tenés que saber Antes de irte a dormir Falta Son las 4 de la tarde Es verdad Falta, falta Che, quiero agradecer A la gente En el nombre del postre Que nos han mandado Un pastel Que es la definición La encarnación De un pastel O sea, si vos pensás En un pastel Es divino de ver Y más de comer Ya lo hemos probado Riquísimo Muchas gracias En el nombre del postre Arroba en el nombre del postre Subí un videito Del pastel Porque justamente ¿Qué es? Me dio la vida ¿Cómo se llama ese pastel? No tengo idea ¿Cómo se llama? Yo no sé mucho de pastel Es porque soy más salada Sí, es de chocolate puro Es básicamente chocolate puro Y blando No sé Es como una cucharada Cucharada de chocolate Che ¿Qué? Como siempre Las peores de las noticias Con carta a los primos Que votaron como el orto Javier Milley Ha suscitado preocupaciones Sobre la soberanía nacional Tras su reciente reunión Con Laura Richardson Jefa del Comando Sur De Estados Unidos En Ushuaia Este encuentro Lejos de ser una mera Formalidad diplomática Pone de relieve Una decisión Que muchos consideran Perjudicial Para los intereses argentinos Por supuesto Que es el desarrollo De una base naval Integrada En el sur del país Proyectada como el puerto De desarrollo Más cercano a la Es increíble ¿Se puede hacer esto? ¿Poner un puerto? ¿De un día para el otro Para otro país? No ¿A la medianoche? ¿Amerita? ¿Amerita juicio político Por tradición a la patria? Claro Esto es tradición a la patria ¿Cómo vas a poner un puerto De otro país? A gustadillas a la noche Y están todos los trolls Utilizando la base china Para decir Que si ustedes hicieron esto Nosotros podemos hacer lo otro La base china Es un observatorio científico Astronómico De las estrellas No sé qué poronga No hay recursos naturales Que se van a robar Y que Hay notas sobre eso Se puede entrar Se puede ver Hay filmaciones en YouTube Donde se ve todo No está escondido No fue inaugurada A la medianoche En secreto Y sin el permiso de nadie Es una La base Que no sé cómo se llama Porque yo Habrá que decir De astronomía Vane Casi poco y nada Pero incluso Como todo el mundo ¿Y con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue mi ley? ¿A dónde? ¿Ahí? ¿Con Karina? Ah Qué pesada Qué necesidad que vaya Karina Y bueno Es su mano derecha No sé de qué trabaja Tenía un rol Le dieron un rol A la señora Este acuerdo Que se alinea Con los intereses Estratégicos Estadounidenses En la región Levanta interrogantes Sobre la autonomía En Argentina Del manejo De sus recursos Y sus territorios Levanta interrogantes Levanta interrogantes La base Si bien se presenta Como una oportunidad De desarrollo logístico Y acceso a la Antártida Para Estados Unidos Para Estados Unidos Que no tienen Que pasan por ahí Como su casa Porque es su casa ahora También sugiere Una creciente Influencia extranjera En una zona De crucial importancia Geopolítica Y ambiental La postura Del remilijo De una gran puta De mi ley Así dice la nota Sí Firmando acuerdos Que aparentan Ceder terreno Ante potencias extranjeras Especialmente En un contexto Donde la preservación De la soberanía Sobre la Antártida Se vuelve cada vez Más crítica Ha generado Justamente Valga la redundancia Críticas Observadores políticos Y la opinión pública Cuestionan Hasta qué punto Este tipo de alianzas Compromete la independencia Del futuro de la Argentina Y la verdad Que para mi gusto ¿Qué? Vi a muy poca gente Hablando de esto Para mi gusto Por supuesto Que nadie va a hablar Lo hacen de noche Y que se pasa pasó Y además Si uno hace Alianzas tan fuerte Con Estados Unidos Inmediatamente Te ganas unos enemigos Muy poderosos Que son también Los que tienen Los problemas ellos Claro Que qué necesidad Que qué necesidad Ay Ushua Ya querida Que es tan hermosa ¿Te acordás Qué bien que la pasamos? Un beso Toda la gente Ushua Con la Petri Vanesa Con la Petri La Petri Ahí está La Petri En un momento Le dicen Come on Give an speech Diga un discurso Diga un discurso Y la Petri Mira para el costado No preparé nada Y Karina va Y dice Sin discurso No sabés como La miran En un video No sabés como Karina lo mira Tipo pelotudo Andá y hablá Y momentos incómodos Pero yo no preparé nada No sé Si habló Que cambié Canal Pasaron Pasaron No habló Pero no sabés El momento incómodo Lo viste chiqui De que ella lo caga pedo Y el tipo No 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 quiero Pará No quiero ¿Qué viniste? No 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 Astróloga Tarotista La tarotista La tarotista Los tiene cagando Bueno Continuemos Si tenía una pananía también Si Muy bien Yo también Que tengo carta A los primos Esto ya es Una tristeza Insólito Delincuentes Dejaron una carta De disculpas Tras robar Un jardín de infantes Esto como la angustia En un hecho Que combina Delincuencia Con un insólito Gesto de arrepentimiento Va Un grupo de ladrones Dejó una carta De disculpas Tras robar En el jardín de infantes ¿Qué robaron? Los changuitos ¿Qué changuitos? Los changuitos Se llaman el jardín Ah Durante el fin de semana Largo Sustrajeron objetos Con una notebook Un parlante Y alimentos ¿Y qué dijeron? Escribieron Lo sentimos mucho Por las cosas Que nos llevamos Pero sepan entendernos Que las cosas No están bien Espero nos perdones Buah Buah Dudoso también Che Dudoso Dudoso La directora del jardín Verónica Jerez Mostró su consternación Subrayando la importancia De los materiales didácticos Robanos La policía Les hizo una carta Que decía Votaron a Miley Ahora jodanse todos ¿Eso decían la carta? No No Estúpida Bueno Aprovecho que estamos Hablando de jardines Para hablar De el jardín Donde va ¿Quién? La hija de un amigo mío Que se llama Pablo Picasso Se encuentra en emergencia Edilicia Jardín número 5 No sé qué significa esto Porque todavía no voy al jardín No eso sí Pero el nombre El nombre del jardín La cooperadora del Picasso Es la que se está ocupando Por supuesto Siempre la gente de la cooperadora Haciendo todo lo posible Desde el 12 de marzo Que están sin suministro eléctrico En 4 de sus 5 aulas Tienen filtraciones de agua No tienen posibilidad de climatizar Para frío ni para calor Los niños por supuesto Están expuestos al dengue Por el caldo de cultivo Que son esas aulas Y por supuesto Que han agotado Los canales administrativos Para recibir ayuda Del gobierno de la ciudad Están en emergencia total Ante la situación de emergencia Edilicia educativa La comunidad escolar Convoca a una faroleada En defensa del pica Y de la educación pública Miércoles 10 del 4 Este miércoles que viene A las 12 y media En la puerta del jardín Convocan a la comunidad A sumarse a esta acción Para visibilizar el reclamo Porque ya no saben Qué hacer Los chiquitos Re chiquitos Por la emergencia Edilicia del jardín Así que bueno Todo es con el pica Muy bien Más noticias por favor Tengo ahora Novedades de todo tipo Pero que no son Carta de los primos Mirá esta nota Que me llamó la atención Hoy a la mañana Sí Una rosarina Debió descender A medianoche Del ómnibus Vi Las imágenes Vi en una foto Había el ómnibus Totalmente vacío A medianoche Y ella tenía un bolsito La hicieron bajar Por llevar un gatito En el bolso Caminá o tómate un taxi Una mujer residente De Rosario Fue obligada A descender de un ómnibus En plena medianoche Por llevar un ¿Qué? Gatito Un gatito En un subolso El incidente Tuvo lugar En una zona Considera peligrosa Además Para la mujer Para que se baje Qué hijos de puta Qué hijos de puta Y fue grabado Un video Mostrando al conductor Diciéndole a la mujer Que camino Toma un taxi Por un menino Que estaba en una bolsita La situación Ha generado Menino La situación Ha generado Indignación En las redes sociales Debido a la exposición De la mujer En un área De alto riesgo Y el uso De fuerzas policiales Para llevar a cabo La acción Pero ¿En qué Nos hemos convertido? Que una mujer La dejan En el medio De la nada Por tener un gatito ¿Y a qué le va a pasar A la policía Que haya un gatito En una bolsa? Por Dios Estamos convirtiendo Esto me descarta A los primos La maldad Que significa Por Dios Maldad pura Maldad pura Maldad pura Maldad pura porque sí Por favor Que diga bien El colectivero Cómo se llama Y de qué línea es Vamos a subir Todos vestidos de gatito Para pa pa Pupi pa Vamos a subir Todas de gatito Y vamos a volver Con gatito Toda la marica De Rosario Si me están escuchando Me averiguan El nombre del colectivero La línea Y el que Ojalá Y con Al son de La gatita de ratones Y por cel Se suben todos Disfrazados de gatitos A volver loca Disfrazados de gatitos Con gatitos de verdad Para que le moleste Con gatitos De gatos De un estrés Se pelean todos los gatos De un estrés Se escapa uno Pisan al otro Mejor De la perfo De vestidos de gatito Insólito Descubrió que su pareja Le era infiel Porque los loros Repetían Mi marido no está Vení Mi marido no está Vení Ay chicos Por favor De verdad Repetían eso No, que repetían eso Mi marido no está Vení Mi marido no está Vení La gente está diciendo ¿Por qué imita también un loro? Le juro que es lo que está comentando La gente Le está llegando los mensajes ¿Qué imita un loro? Vos sabés que Hay un mecánico A la vuelta de mi casa El último mecánico Que tiene un loro ¿Qué hay? Ay, ¿cómo habla? ¿Cómo es? Hola, loro Y dice ¿Cómo habla? Dice Hola Es exactamente así Hola Viva Perón Dice Viva Perón Hola Así que en ese sentido Vamos a leer esta Oh Cheguí así ¿Por qué ponían la voz así? Si yo tenía No, porque yo Estaba Eh Preparando la La gola Vanessa Que bien que le Para el personaje Que bien Que imitas a los loros Eso en un insólito giro de los eventos Una pareja en Estambul, Turquía Vio el fin de su relación luego de que dos loros Dos loros tenían que hablar No comas más torta No comas más torta Dice el loro en tu casa ¿Qué significa? Que comes torta escondidas Que comes torta escondida El otro día dije Yo estoy teniendo un problema con la comida Porque comí escondidas Cuando comes a escondidas Sí, sí Ya dijiste que tenés un problema con la comida Eh Fui y me compré unas chocolinas Y las comí Rapidito Del camino Del Del chino A casa Sí, sí, sí Me comí la mitad del paquete Sí, sí, sí Y escondí el paquete Tú dijiste Que el loro cuando ya te comías con chocolinas Te comías con chocolinas No, sí Yo cuando Eh Ex Ex parejas Estaban en dietas tremendas Comía escondidas Me daba una vuelta A mí me iba a comer Me daba tres minutos a la vuelta Claro Por qué Eso no está bien En un insólito giro entonces Eh Un agente de Estambul ¿Qué pasó? Este peculiar descubrimiento Llevó al engañado esposo A llevar el caso Ante la justicia Bueno, porque en Estambul Están al pedo total No, sí La mataron a la mina Con los loros Como inesperados testigos Del acto de infedibilidad Los medios locales Narraron como los lores Se convirtieron en el centro De la disputa Al imitar Las palabras de su dueña Que utilizaba limpar Anatomía de una caída Al lado de este caso Una pavada Una pavada ¿Para qué hacemos la conversación? ¿Te comiste las chocolinas? ¿Te comiste las chocolinas? Vení que no está mi marido Vení como está mi marido Haceme la babita ¿Te comiste las chocolinas? ¿Te bajaste el whisky? No hablan tanto Los loros igual No hablan tanto Te bajaste el whisky Puntilita No se te rompió la botella Como dijiste el otro día Limpiando Te lo bajaste vos Te lo bajaste vos Fueron al... Estamos en el juicio ahora Ah Porque el juicio Es en una selva No puede pensar Con la voz así Estúpida Señor juez Cuando... Cuando Yamila se... Cuando Ricardo se iba Ya viene a traer dos días Traer a tipos Te juro ¿Sí? Es el... Es el... El loro es... El testigo El testigo Son dos loros Somos nosotras Sí Señor juez Contale Contale marito Cuando el tipo se iba Yamila Se ponía un baby doll Y que pasen de acá Pasen de allá Erlino ¿Sabés quién? El primo El primo es el primo El que hacía los asados del domingo Un día se vino con la camiseta De... De cuadro de Estambul Y... Y se la puso Le puso Flor de golazo Le pegó Contale Tito Porque si te reís No tiene El de juicio no nos va a creer Señor juez Contale Tito Señor juez La señora Cuando se quedaba sola en la casa Sí Contale Llamaba a todo el plantel De Estambul Junior Sí Incluido el aguatero Y el entrenador Digamos todo Y cuando venía Limpiaba todo Y oye Yanilda Torres Es una tilinga Señor juez Nuestra dueña Es su flor de puta Y es kirchnerista Es completamente kirchnerista Señor juez Es una kirchnerista ¡Señor juez! Más noticias Ah no Más noticias importantes Chicos Genial ¿Sabes qué pasó También en el mundo? A ver Eliana Relató un episodio Donde según ella Tras llamar a Gercio Para informarse Sobre el estado De Romero Recibió un trato Despectivo Bueno chicas Son unas caranchas Todas que se hacen Acá las buenas Gercio habría pedido Su despido Calificándolo De maleducada Ante esto Eliana Gercio Respondió finalmente Que a través De su cuenta De Instagram Es una absoluta mentira Negando cualquier Acto de desprecio A iglesias Y subrayando Su integridad Personal Frente a las alegaciones Pero por favor Pero por favor Por favor Que las echen A las dos A la final Hablando de La cotorra esta Yanina Latorre Criticó a fondo A China Suárez ¿Ahora con quién se metió? Qué pesada Tiene una obsesión Con China y con Julia Sí Por el destrato Hemos elaborado aquí Sobre el concepto Destrato Acá también hubo Destrato ¿Viste qué es? ¿Qué es? No significa nada Digan ¿Estrato O maltrato? Es maltrato Destrato O pelotudez Un poco Destrato es Tengo Estoy medio insegura Y por cualquier pavada Me enojo Sí Claro Claro Para mí Destrato Es ninguneo Y ninguneo No puede ser llevado A la justicia Discúlpeme Con un loro Vos no podés decir Señor juez Acá vivo con un loro Contale loro Que me diga un buñón Señor juez No me saludó El otro día Que pasaba por la calle Señor juez Me corrió la cara No abusen No abusen Ya lo hemos tratado Largo y tendido 40 minutos Sobre el concepto De Strato Hemos hecho En este programa No abusen Del concepto De Strato No existe Los loros Van a aparecer En el streaming Sí Sí Viste que importante Es hacer sketch Sin imagen Porque si vos veías A los loros Era todavía más triste Todavía que lo que Escuchaban Por eso la magia De la radio Bueno La panelista Destacó el evidente Desinterés de la actriz Por interactuar con la prensa Contrastando con la actitud Algo más abierta De Lauti Graham Que es el novio de Ya anda a saber Qué sé yo Sí Vinieron Vinieron Desde no sé qué país Los pescaron en Ezeiza La china Ni pelota les dio Y estaban furiosas Qué odio nos tiene ella Exclamó la Torre Y sí Si están hablando mal De todo el día De la china Suárez De cualquiera ¿Cómo no van a tener odio? Buah Listo Chicos el destrato El destrato Pero por favor Pero por favor Siguen caminando Circulen Tengo Julieta Pollo Que es una figura Que no me convoca No me convoca Julieta Pollo A mí A mí tampoco Pero también me gusta Pero es lindo Es lindo Decir pollo Decir pollo es lindo Así que Si podés nombrar Varias veces su nombre Va a levantar la nota Disfrutó de unas vacaciones románticas En Mendoza Con quien sería Su nuevo novio Joaquín Codes ¿Qué? ¿Qué? Sácame de acá Cuando domina la derecha Cuando domina la derecha Timonea la autoayuda No es necesario decir Si el vaso está medio lleno O medio vacío Se puede estar feliz De tener un vaso Este nivel de conformismo Se alcanza con una buena mentalidad De colonia Es un consejo de mierda De furia bebé Se viene la tercera edición De las invenciones Vericuetos del proceso creativo A la hora del Bermud Un ciclo que ya armamos En la terraza de Junta Armamos y amamos ¿Sabías? Con ¿Sabés quién? ¿Quién? María Canale Una charla de intercambio Con artistas Sobre su método propio Los procesos creativos Los miedos Los maestros Los referentes El próximo martes 16 de abril Charlamos con Camila Fabri Que es escritora Dramaturga y actriz Y con Romina Paula Que también es escritora Directora de teatro Y actriz Los cupos limitados Así que anotate En el formulario De historias de Junta Bar Para participar Martes 16 de abril A las 18.30 Terraza de Junta Bar La Valle 3487 Casi esquina Mente De Bravo creo Una mujer viviendo A base de café Otra a base de Malboro Lights Y otra A base de todo Lo que lleve Seis octógonos Furia Bebé Listas para todo Y con ganas de nada Una mujer viviendo A base de café No toquen ese off Porque el premio del bingo De hoy es ese off Que está ahí Está Ya me puse un poco Yo también me puse un poco Y pesa muy poco Se va a notar que está No, ¿qué? Se está poniendo el off Es para el bingo El premio del bingo ¿Quién es ese chico? ¿Tu primito? Es el de Alf ¿Cómo? El nene de Alf El nene de Alf Pero no lo contraten más La gente no sabe Pero tiene 65 años Por más que le pongan Nenito Get down Get down the off Take it to off Take it to off Dice que ahora La Argentina Es de Estados Unidos Y que él puede venir A donde quiere Nos mandaron al nene de Alf Después A una de las tres niñeras Del blanco y negro No lo jodos en nadie Están en silla de ruedas Eso no es un show Para un bingo Por favor Bueno, también vino La invitadora A Britney Spears ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Ponda la muchachada Ay, cállate ¿Qué están haciendo? 11 40 6 6 0 0 0 0 Por favor Para que nos digan Porque está Parece que hay mucha gente Famosísima Haciendo la fila Ahora vamos a abrir ¿Sabés quién vino? ¿Quién vino? Mercedes Carada Albabosa Alcogida Alcogida Lo voy a decir Sí, vinieron A ver Héctor Gidón Y Héctor Pedro ¿Atendemos? No, pero ¿qué es esto? ¿Quién llama por teléfono? Y bueno, ya El teléfono anda Esta línea Yo no la apago El teléfono hace 20 ¿Cómo puede ser que esta línea? Está viva Atendé ¿Quién es? Chicas El Coco Ay, por favor El Coco Vamos a buscarla por la radio No, nos vemos en mamita No, no Acá no, acá no Acá estamos laburando en el bingo No, porque Coco está saliendo del baño ¿Qué? Esto no es el teléfono Se hace que llame por el tiempo Mirá, mirá, mirá Está saliendo del baño De barones Estuvo toda la noche ahí No, chico, por favor Le está viniendo No se pongan el loco Sacá el Dine de Alf Por Dios Que es el premio del bingo Te digo Se está quedando pelado El Dine de Alf Pero, mirá, sí Mirá Escuchame Vino Cacho Rubio también ¿Qué hacemos? Ay, no Dice que quiere una mesa principal Y que no quiere que esté Ana Más Ferreira No, no, no Ana Más Una vez que entró No va a salir Ana Más está durmiendo En el baúl Del Fiat Vivache No, ¿por qué? Porque no la dejan entrar A ningún lado Le ha puesto una almohadita Y una frase De plush De Kitty Fijate ¿Se vendieron Para el torteo Del Fiat Vivache? Sí, se vendieron tres Ay, Dios mío Vamos a pérdida La gente dice que no La gente dice que prefiere el loft Que quieren el sorteo del loft El vivache está vacío Por dentro Está vacío ¿Cómo vacío? ¿No tiene motor? Sí, no tiene nada Tuve que vender todo Está vacío ¿Qué es la carcasa? Si te apoyó Se aboya Bueno, es una cama Se puede Lo sortearlo como cama ¡Basta que sacale el loft Al chiquito este! Fijate, pedotudo 50 años ¿Por qué está vestido Con una remerita rayada? Nadie se acuerda Ni que es alf Nadie lo reconoce Esto nos lo mandó Tinelli Nos lo mandó para Tinelli Que no saben Dónde meterse las latas de alf ¿Quién pasa ahora? Son todas las chicas Están todas las chiquititas crecidas Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? Todas las que no son famosas Vinieron No venden Vinieron las que no son famosas Sacale los volantes Porque las mandaste a volantear A estas viejas De 70 años vestidas de colegiala No van No, tienen 40 Tienen 40 No, por favor Dale, por favor Bueno, les digo que no entran A ver, 11.40 ¿Qué pasa? A ver, chicos Estoy acá en la mesa Con Maria Curry Que está re pesada Con el Whistleton Tratando de romper Las copas de vidrio Ay, con el Whistleton No, pero ¿sabés qué? ¿Por qué no las llevas? No, llévala a la esquina Y con las rifas del vivache Hacer eso A ver si vendió No puedes ver tres personas Que solo interesadas En el vivache Acá no quedó una copa de vidrio Igual No, no, porque está jodiendo ¿Qué pasa? Decime que no es tu nombre ¿Vas a trabajar de esto? ¿Por qué no te vas a la onda Que te da yo? Mirá, imitador No, no, no queda No vengan acá Hacen los castings de mierda De las imitaciones que hacen Porque no van acá No hay show para todos No hay lugar para que hagan show No manden más Esos castings de mierda que mandan Este señor no va a quedar Dice Carola del Bianco ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Que la sidra está caliente Que si no hay una más fría Yo creo que no anda en la heladera Acá se hace ese sidra así caliente Como en Las Vegas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo a Flor Vigna Que quiere mostrarles Un temita nuevo No, no, gracias No, no, no No, deja, deja, deja No, deja, deja, deja Bueno, hay algo más en la fila No sé ¿Por qué tocan timbre? No pueden entrar Como un boliche normal No, no, no No, es un boliche normal No, no, me lo que ese chiquito No, si está el doctor ruso El secretario de salud En el baño No, no, no No lo pueden sacar No, no, está completamente Creo que O sea, la sacaron Hasta el pasillo Le hicieron la nota Y volvió ahí Estás como loco Está muy dura Muy dura No, no, no se puede Dura ¿Quién es? Hola, Vané Mirá, soy el abogado Del mosquito Que se te metió en la nariz La semana pasada Sí Yo estoy acá esperando Para una mesa Pero también quiero comentarte Que te estamos haciendo Una denuncia Porque el mosquito Salió completamente drogado De esa nariz Es muy inovable No, pero por favor Es imposible Es una mentira Chico, traigan a los loros testigos A los loros testigos Sin loros no hay nada acá Si no me traen los loros Bueno, che, vamos a bingo, ¿no? Sí, vamos a bingo A ver, hay alguien más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene? Vane Vino Juan Ortondo Y en el baño Me parece que organizó Una tetera Ay, otra vez Qué pesado No, está bien Le gusta Es festivo Es festivo Chicos, es festivo Están bien Están todos los de Clave de Sol Ay, pero Pero chicos Así no va ¿Por qué me se me llegaron De estos tipos? Los que no son Pablo Rago Ni Leonardo de Baraglia Vinieron todos Pero Clave de la calle Todos Ay, Dios mío Bueno, ponen una peluca Clave de que canta una canción No sé Mirá No sé No, no estoy comprando ¿Sabes cuánto vino de luz? ¿Cuánto? Pero siete mil millones de pesos Pero qué tiene que ver Clave de Sol Bueno, pero con estos shows No se vende nada No, no No se vende nada Vinieron las chancles Pero de público No quieren actuar No se vende ¿Qué cuántos cartones vendimos? Seis ahora Pero dale Bueno Pero se Está polutudiando Acá tomando mate Dale, anda para allá No, yo estoy recibiendo a la gente Estoy con Natalia Oreto ¿Qué quiere? Por favor, Vane ¿Me abrís? Dejá, dejá No se falla No hay más lugar No hay más lugar No hay más lugar Está colmado Bueno, las seis personas Que tienen los cartones Están diciendo que es tarde ya Bueno, empecemos Bueno, pues mirá Yo sé que prometimos el off Yo acá traje otro Que está dibujado por mí No es un off de verdadero Es un antipolilla Pero quien dice off Dice antipolilla Bueno, dale A ver, empieza Un piezo Sí El Atención El 22 El 22 El oro testigo El 37 El 37 El muerto equiparla Sí Bueno, hay un bingo No hay ningún bingo Lo siento Devuelven la plata Y se van todos a su casa No se vendió nada Furia Bebé Perdió su silla Chicos Chicas Chiques Al 11.40 Quiero que me digan Qué cosa no harían Ni por 100.000 dólares 100.000 dólares Epa, eh 100.000 dólares Porque yo estaba por decir Porque yo estaba por decir Cualquier cosa Pero con 100.000 dólares Epa, eh 11.40 66.000 Ni por 100.000 dólares Recuerden que con 100.000 dólares Estábamos aclarando No te compras una casa Pero te vas acercando Sí te compras una casa No Un depo 100.000 dólares Un ambiente Un peache chiquito Sí, también Un ambiente No, un peache chiquito ¿En serio? Sí, sí ¿En capital? Sí Estuve bien 100.000, 110 Miro para sufrir nomás Pero bien Bien Bueno, por un peache Por un peache ¿Qué haces? Me gusta más ¿Qué haces ni por un peache? Yo por ejemplo Tatuarme la cara No Me dan 100.000 dólares No me tatúo la cara ¿Un millón? ¿De dólares? Sí Sí Me hago un lunar Ah, puede ser Por 100 no Por 100 no me hago esto Pero por un millón me hago otro No, es 100.000 Es 100.000 Es 100.000 Porque si no por un millón Terminamos matando a nuestras viejas Sí, sí, sí Realmente, realmente No, no, no 100.000 dólares Entregar a la patria Entregar a la patria Ay, grado Ella Muy bien Ella Vanessa Mientras se pone desorante en frente Como si estuviese en el baño de su casa ¿Qué no harías ni por 100.000 dólares, Vanessa? Yo no No me No me casaría con la nata Y claro Por 100.000 dólares Pero no porque no me parezca guapo Sino por Oácala O ninguno de esos Cogerme a mi ley Claro Una cosa así 100.000 dólares Te tenés que coger a mi ley Y no Y no Yo no mataría a mi madre Y no, claro, claro Bueno chicos, claro Por favor Chuparle el pito al señor presidente Claro Viste que todos pensamos en eso Porque somos putitas de corazón Que me parece fauntón Entonces vos decís Bueno, pero ya Ni por 100.000 dólares Hay personas que no Que no podés ¿Qué más? No harías ni por 100.000 dólares No, no hago nada con mi ley Absolutamente nada Ah, mirá Estamos todas con eso Y eso que es Que nos saca la plata Por eso más broma La dificultad de esta consigna Es muy poco Te pones a pensar y decís Sí, sí, la verdad Que por 100.000 dólares lo hago Pero mirá La gente que no quiere Cogerse al presidente Cogerme al hijo de puta Del presidente Puedes poniendo palitos acá De toda la gente Que no sé lo que querían Trabajar en un troll center Mirá que bien No, que ahí viene La mejor leyenda La mejor leyenda Yo no dejaría de escuchar Furia bebé Claro 100.000 dólares Pero qué mentira Qué mentira Qué mentira O sea, le llega el sobre Clean Hasta luego Chuparle los pies al presiduende No lo haría ni en pedo Me gusta el tema Chupar los pies Buena trabajadora sexual que soy Por 100.000 dólares Le chupo la pija a cualquiera Ah Muy bien Al presiduende No, está bien ella Es una trabajadora Profesional Comer caca Comer caca ¿Comes caca por 100.000 dólares? No Bien Chicas Soy docente ¿A vos te parece Como lo sorprendida que estaba? Un millón mínimo No, no 100.000 dólares es el juego Ay, me gusta su vida Es que por un millón Ya te digo Todo el mundo hace todo Todo el mundo hace todo Porque ya está Te salvaste Ya está 100.000 dólares No te salvaste Claro, claro No, claro, claro Chicas Soy docente No hay nada que no haría Por 100.000 dólares No, no, no No, no No, no, no Seguramente hay Yo no dejaría de escuchar Furia BB Callate, no mientas Estúpidas Ni por 100.000 dólares Me pongo su campera Olor a Pis Ah, eso sí lo hago yo Por ejemplo La campera con Olor a Pis Sí ¿Cuánto tiempo además? No, por 100.000 dólares 24 horas Te dormís con eso Cuesta Por 100.000 dólares Sí Pero Cada cosa Sí, pero no me lo cojo Por 100.000 dólares ¿No? Sí, yo estoy en duda Una manoseada No, tampoco Es lo mismo Para mí es lo mismo No, es lo mismo Es lo mismo Por eso hay diferentes tarifas No, no, bueno Pero en esta circunstancia Que estamos hablando De un hijo de puta serial Y aprovecha si le haces algo Imagínate en tata Nah Coger a la hermana Del presidente tampoco A la hermana Tampoco se la quieren coger Yo ni la mano Yo en la bolsa Me encanta Yo ni la mano Le doy al presidente Muy bien, mi amor Claro, ni por 100.000 dólares Ay, no sé vieja Son 100.000 dólares Claro, claro Si te invertís bien Te salvas para toda la cosecha No, tenés que invertirlo muy bien No, no sé si te salvas para toda la cosecha ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Mira qué pobre la pregunta ¿La sofía con dólares? No, me parece que no No, sí se puede Pero a veces no Se puede pero no te conviene me parece Porque no te conviene tener dólares en el banco Por el tema de la Argentina Porque somos Argentina Le acabo de chupar a la pija a Milley ¿Y los 100.000 dólares? No, no, no Entendió, entendió Mala consigui No, era un juego Y aunque me paguen 100.000 dólares Salgo en una cita con Adorni Muy bien Ay, qué bien Tampoco, qué embole Mirá que me gusta chupar pija Pero a Milley no se la chupo Ni por todo el oro del mundo Bueno chicos, la verdad que están todos obsesionados con el tema Al final Igual me encanta saber Por 100.000 dólares chapo con Karina Eso sí Hay uno que sé Honesto Honesto Está bien Honesto Yo A ver qué Ni por 100.000 dólares vengo a la patria Como el forro de Milley Muy bien Muy bien Yo ni por 100.000 dólares Seguro que la vendió por más El igual ¿Eh? La vendió por más Hay unos sobres dando vueltas seguro en todo esto Un poquitito más de sí Sí, sí, sí Están todas muy putitas Así que yo lo que voy a decir Es un capo perfecto que te tenés que correr ¿Eso es reality? No Por 100.000 dólares sí Ni por 100.000 dólares se me van las ganas de aferrarme a la vida con Vanessa Ah ¿Qué? Ni por 100.000 dólares se me van las ganas de aferrarme a la vida Yo ni por 100.000 dólares como la almeja a la vicepresidenta Igual no creo que le interese mucho Son ordinarios No, Julio Chicos, yo por 100.000 dólares me lo recojo al presidente Porque capaz lo que necesita es una buena acogida y deja de ser tan hijo de puta Bueno, es una patria Bueno, si es por la patria, sí Es por la patria Mirá cómo se dio vuelta la cosa Ahora es por la patria Ni por 100.000 dólares me meto en un gran hermano Mamarrachó Viste igual que yo Muy bien Yo ni por 100.000 dólares nado con tiburones Que les tengo terror Yo ni por 100.000 dólares ¿A qué me da terror a mí? Tanto como para eso Bueno, igual nadar con tiburones es que vas a morir, Vanessa No, no, no Hay gente que lo hace Que paga Por medio millón ¿Nadas? Como esta música de fondo No, no, no No, no Es así Esta Medio millón Y tengo que escuchar esto mientras nado Sí Chicos, es muy malo Y es una jaula Pero la jaula te protege igual No, no, no Alguien me dice que no me voy a morir Vos no te vas a morir Te dicen que son tiburones que no te van a comer Si me prometen Te lo prometen ¿Cuánto? Medio millón Dale, estirate un poco, chiqui No, medio millón No, pero da Medio millón Y agua fría No, medio millón es un montón Y el dice medio dice 700, chiqui Agua fría Agua fría Ay, chiqui 500 mil dólares es mucho Es 10 minutos No, pará Tirate un poquito Tirate 500, 700, 18, 100 No Dale, chiqui No, no, no 10 minutos Medio millón 10 minutos 10 minutos Los truques no tengo que ser nada igual Toda la gente en la casa que está diciendo Vanessa la puta madre Obvio No, es que es mi trauma total Encima tengo que escuchar esta música Y encima es cash O sea, es negro O sea, no la tenés que Sí, en mano En mano En mano En valija No pasa por la FIFA Radio Dama Verso Te paso el alias Pero por favor Bastante si salgo viva de ahí Radio Dama Verso Es mi alias de verdad Eh, che Sí Sí, lo haces, obvio Sí, 500 mil dólares No, no Y si me muevo No, no Ya está Nadie quité que si No lo tenés que hacer No, no quiero No me lleve No, por favor No me lleve No, por favor No me lleve Tomá Tomá, tomá, tomá Tomá Esto es Cómo hacer todo bien Según Furia Bebé Lleva horas sin contestarte el mensaje Y comienzas a pensar que ha tenido un accidente Y por supuesto lo ha tenido El accidente de conocerte Estás más tóxica que Chernobyl Tomá aire fresco Esto fue Cómo hacer todo bien Según Furia Bebé Claro que sí Que es la maricoteca Puede ser que esa canción haya pasado por la maricoteca Pero es mi maricoteca Y pongo lo que quiera Así que además me dio ganas ayer de escucharla Lucas Con permiso da favela hasta la maricoteca No le pedimos permiso a nadie Pónete bien alto el short Las medias hasta las rodillas para los mosquitos Dale marica Enseñales cuántos pares son tres botas Vamos a bailar Chiquito 11 40 6-6 0-0-0-0 Para tus botoneras del amor Ovillo va a pegar Qué temo Qué temo Te juro que eso lo tengo en el auto Como playlist Y me pone feliz Feliz Voy a aprovechar que ya la conocen Que ya la hemos puesto Para hablar un poquito de los temas Que vienen después Number 2 y Number 3 Viene después de Ovillo va a pegar Escuchen bien Porque son a mí Muy queridas Lady Nada Lady Nada Que es tan divertida Lady Nada Que es el alma mater De que soporten Todos los jueves a las 12 Por supuesto Que soporten Sacó un tema nuevo Porque ahora es temática la maricoteca hoy Entendré todo el trabajo que me tomé Lady Nada Dentro de un momentito Va a cantar Teléfono 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 Que es una canción que ya adoro Salió hace re poquito Y ya la adoro Y después Para todos los amigos uruguayes Para mí la persona Más impactante Que conozco Kevin Roy Ay Kevin Roy Tengo unas ganas de que venga mi show La próxima vez Que vayamos a actuar A Montevideo Yo me voy a sacar las ganas De hacer el sketch con Kevin Roy Que no pudimos hacerlo La vez pasada En la trastienda Porque no estaba No estaba en Montevideo Kevin Porque va de acá para allá Por todo el mundo Chiquito Bien Vamos a escuchar Soy un iPhone Que ya es un clásico Me pongo de pie De la música uruguaya Todo esto para contarles Que obviamente La canción de Kevin Roy La tenés que poner sí o sí En la fiesta del Veid Carajo es La otra Bueno Vamos a ver la que sigue Vamos a escuchar Un poco de esta Dale Mali baila Acá me detengo Preparan motores ¿Qué pasa Wandi? Copas llenas De callaza Ahí está María Vamos Mística y sensualidad En el aire Con permiso da favela Sí, querida, pasá Alcobra va a fumar Chiquito José Para portugués ¿Qué? Danza para mí ¡Eso! Vamos Marica Arriba Le dedicamos esta maricoteca Por supuesto A todo el INADI Que lucha y lucha y lucha No lo van a sacar Vamos putos Bailen No va a terminar acá Papi Danza para mí Guau Ay, vamos a tener Gente exclusiva De Furia Bebé Que se va a ir a ver Amadora Río Y nos va a contar Absolutamente todo Enviados especiales Te juro No es rapista de mierda No importa el lugar Rapista de chockei Estoy en Brasil ¿Qué pasa mi amor? Te vine a buscar ¿Sí? O meu corpo Está quente Mi mente Buena De sello Ovillo Va a pegar Papi Danza para mí Vamos papi Danza para mí Ahí está la maricoteca Qué maricoteca Este tema siempre En todas tus playlist Este fin de semana Fiesta que vayas Entrás a la maricoteca mía En Spotify Y ponés todos tus temas Hoy la choque Obvio Mañana La letra de esa canción Genial Obvio va a pegar ¿Es de la droga Vanessa o no? Sí, es de la droga No, es del dengue No Es del dengue Noite linda Noite Vamos Que bien que bailo A cilinas preparan motores A copas llenas de callas Callas Te juro, parece una tiba Mística y sensualidad En el aire Claro Con el permiso da favela Sí, pasa para mí Ahora voy a bailar Ahora va a fumar José Para portugués Ay Dios Papi Danza para mí ¡Qué paloma es esa! Me lo toparon Porque es una locura esta canción Y te pareció una locura esta No sabés lo que es Lo que viene después Todos mis amigues Le ponemos un poquito ¡Ay! Ya sacaste el trompetón Sí, que es caminada Mira lo que es esta ley Por favor escuchen todo Que soporten Que además de las chicas Está ¿Cómo? ¿Cómo? Frenética Ah Sintética Me pongo polvo de muñeca ¿Qué? Frenética Sintética Adrenalina es mi perla Frenética Peppa Sintética De fantasía estoy revuelta No puedes más Voy a ganar El talento me hizo tanto Puedo sentir cuando guardas el teléfono Puedo sentir cuando guardas el teléfono Puedo sentir cuando guardas el teléfono Papi Danza para mí Muy bien Las guanditas 40, 60, 60, 60 Las guanditas hablando portugués La que yo ya Perdóname Adriana Acá me detengo La verdad me a Adriana es clave también Sí, sí, sí Qué bien Las copas llenas de callaza Callaza Las copas Callaza Ay, como canta racista A esta le va a gustar Gracias Se la voy a poner Que le contaba que en su porte Le está la EMA Villa Mayor Callaza Lindo lo guiñada, eh Puedo sentir cuando guardas el teléfono Puedo sentir cuando guardas el teléfono Puedo sentir cuando guardas el teléfono Oculta la mentira y ni te miras al espejo Y puedo abrir un archivo de tu peco No es para mí Yo compré 20 modelos Y además Lo más lindo Es que cada vez que voy a Nightmap Pelucas Cada vez que voy a la casa de pelucas Más importante de Argentina Suena algún tema de ley ni nada Por supuesto Te aparecen en una oficina Ella atrás No se sabe bien qué pasa Ay, vamos con Kevin Chiques todos Primero Arroba de ley ni nada Y después Por favor les pido Esto es un favor Que nunca les pido favores Arroba Kevin Roy No, no saben Lo que es esta persona Ay, chiquito Te corta el aire En el aire Que es aire Te corta ¡Adiós! Frenética Sintética Dale, chiquito Toca ese trompetón ¡Apa! ¡Apa! Pedido, ¿eh? Frenética ¿Hay pieza choque hoy? No, mañana ¿Y cuándo se va en Uruguay? No se entiende ¿El fin de que viene? El que viene Atención Montevideo El 13 que se van Hay fiesta choque Hay programa No, programa no Show de Futurock Así que Especialmente Los socios Socios montevideanos Yo voy a invitar a Kevin Que venga Porque el chico también Está en vivo En el mercado modelo Pero bueno Después se vendrá A nuestra fiesta Te lo llevo Te lo llevo Te lo llevo Te lo llevo Cuadrito, tema Teléfono, eliminada Cuadrito, te lo llevo Featuring Rafa La verdad Sí, featuring Rafa Mira, mira, mira Mira el remix En pico, ¿eh? De chiqui Sentate ahí Tranquilízate ¿Querés? Lléname la copa Voy a ir a la fiesta choque Exclusivamente A tocarle la trompeta Al chico No, no toques No toques Sin pedir permiso Es que le pese al marido No, no No te vas a mentir Ni te miras al espejo Y puedo abrir Un archivo de tu ego No es para que Voy a seguir Denunciando Todo el grupo Tengo señas Los temidos Hacemos guardadito Te lo llevo Y hay que terminar De contar las historias Gracias Lalo Por poner el rumbo El camino De toda esta gente Te lo llevo Por rarito te lo llevo Justo mucho de Diego Por rarito te lo llevo Ay chiqui ¿Qué pasa? Para cambiar el tema Y ahora sí Escucha el tema este De Kevin Increíble Lo bailamos En el living Totalmente Alcoholizado O pali El marido de Danila Y nosotros obviamente también Pero bailamos como Tres adolescentes En el sótano del living El mejor lugar para bailar En Montevideo Que seguro vamos a ir Chiquito ¿Eh? La guay Hay un nuevo iphone Y es un nuevo día Galaxi Talento, fama y ventas Que suerte la mía Nuevo iphone negro Y todos me miran La bailamos como no Inteligencia rápida y mágica Galaxi vida Rompo con mi bike En cada venida Soy un iphone Y traigo Aplicaciones Con mi iphone edito Videos Y mis canciones Soy la chica iphone Lady glama Me levanto con el iphone Cada mañana No soy motorola Soy iphone querida La marca que llevo Es manzana mordida ¿Acaso pensaste en manzana podrida? No soy Nokia Soy iphone mi vida Ama iphone Soy un iphone Black model Super model Ama iphone Ama iphone Instagram Kevin Roy Con la Y K Roy Oficial chiqués Vayan volando Papa Dance for me Dankeschin Papi Danza pra mi Ay que bien Las otras guanditas Ahora parece que Malena Pichot Tiene el deber moral El chiquitinho Papi Danza pra Vanessa Con el permiso de la favela Acá me detengo La guantita La guantita No soy Nokia Soy un iPhone Bien la celular Amigas uruguayas Cantaron esta canción ya A Martín que comentó Soy la chica iphone Lady Amos Todas las guantitas A ver la madura Iphone Cada mañana No soy Motorola Soy iphone querida La marca que llevo Es maljana Pepepepepeo No soy Nokia Soy iphone mi vida Ama iphone Soy un iphone Black model Super model Ama iphone Ama iphone Ama iphone Soy un iphone Chicos hay problemas de ingleses No por eso las canciones Es por el tema de Suay Ahora todos Agame en iphone Somos todos iphone Se acabó lo que se da Todo en ingles Se acabó lo que se daba Se acabó esta semana Se acabó este programa también En la producción Nuestra querida Mike En la coordinación de AID Señora Marínez Gutiérrez En los controles de la Ferrari El señor Diego Vallejos Hola Maré Hola querido En la mesa Por supuesto Ausente hoy Daniela Zayek Cacu Fernando Camuri Y La dama de la noche Vanessa Trauch Hola Mi nombre es Malena Pichó Esto ha sido Furia Bebé Esto ha sido La semana Más dura del año Hasta el momento Chao